Ah, watch your flame, watch your night, and then there's many snowmores, get many together to the sky Hola personas guapas, espero que este vídeo os esté pidiendo por sorpresa, que supongo que sí, porque lo he dicho por ningún lado Ya lo habréis visto en el título, este vídeo va sobre cosas y tipos de gente que odio O sea, sé, cosas y tipos de personas que no son de mi agrado del todo Quiero dejar algo claro antes de empezar este vídeo y es que cuando digo la palabra odio No me refiero al sentimiento este como de ira, asca y repugnancia Es simplemente una manera de abreviarlo para que todos nos entendamos Así que nada, quiero que sepáis que este vídeo lo he hecho 100% desde el humor En serio, no quiero ofender a nadie Por cierto, no sé si lo sabéis, pero estuve en Granada hace unas diitas Y allí pude ver a muchísimas personas guapas que de verdad me encantaron Os quiero un montón Al final de este vídeo, si os quedáis, veréis unos poquitos vídeos sacados de mi historia de Snapchat De aquellos dos días maravillosos Y nada más, empezamos el vídeo de las cosas que odio, entre comillas, por favor Y tipos de personas que odio las comillas así de grandes Empezamos el vídeo Primera cosa que me molesta muchísimo y es irme a dormir Y que la sábana no esté bien colocada ni bien metidita debajo de donde tiene que estar Si te salgan los pies por debajo, eso lo odio Y no solo por el frío, sino por el miedo que me da Porque ya lo sabéis, si habéis visto el vídeo de las no sé cuántos trillones de cosas sobre mí Si no, aquí os lo dejo, bien bonito para que lo veáis Que la gente haga ruido al comer es una cosa también que me irrita Esto no es que me molesta especialmente, o sea, no me quita el sueño Pero no entiendo a esas personas que cantan una canción haciendo ver que se la saben Pero en realidad no tienen ni pajona de idea de lo que está diciendo Esto es algo que sí que no entiendo y no entenderé jamás Y es esas personas que cuando vais en grupo a comer, cenar, tomar algo a un sitio Dicen así, literalmente No, yo no voy a comer nada porque no tengo hambre, porque acabo de comer No, ya comed vosotros si queréis, yo me quedo aquí a vuestro lado mirándoos y una mierda Mirándoos y comiendo y gorroneando todo lo que puedas porque sí tienes hambre ¿Por qué dices que no tienes hambre? ¿Por qué? ¿Por qué dices? ¿Por qué mientes? Pídete un bocadillo de tortilla y te lo comes y ya está, pero deja mis patatas No me mola nada que me pidan ropa prestada, no me la devuelvan Un día quedamos después de tantos años sin vernos Y de repente veo a esa persona con la blusa esa que yo le dejé Y digo Esa camisa es mía, ¿no? Y entonces ya pues me quedo sin camisa y veo y sin la camisa Me vuelve la vida Me molesta muchísimo la gente que no deja salir antes de entrar Esto es algo que me molesta especialmente y seguramente a muchos y muchas de vosotras También os haya pasado en algún momento de vuestras vidas, sobre todo últimamente que está tan de moda Y es cuando alguien hace el tag del reggaetón y más de la mitad de las canciones no son reggaetón Por favor señores, miremonos primero qué es y qué no es reggaetón Esa es la cuestión Aquí os dejo un ejemplo de una persona que ha hecho un tag del reggaetón Y más de la mitad de las canciones no es el reggaetón Oh, por favor, algo que me da mucha rabia Ir a tirar algo al cubo de basura de tu casa Y que no haya una bolsa Que dices, la persona que lo haya sacado ¿Qué le costaba poner otra bolsa? Ir caminando tranquilamente por tu casa Descalza, cosa que yo raramente hago Pero a veces sí que lo hago, no sé por qué Y de repente que tu dedo pequeñito Pues choque contra algo muy duro Un objeto contundente Normalmente la pata de una mesa, una silla, un mueble o una roca gigante ¿Por qué señor? ¿Por qué? El ser humano pues que se desarrolle de otra forma Y haga el tido pequeño un poco más acolchado Coger tu móvil toda contenta Y cuando lo vas a desbloquear a ver que tienes cuatro llamadas perdidas Y tú emocionarte viva Y de repente darte cuenta y acordarte Que es que hace dos minutos tu tío, tu primo y tu abuela Te han llamado desde sus móviles y el teléfono de casa Para encontrar el tuyo que justamente estaba debajo de tu culo Porque te había sentado encima de él en el sofá Es muy molesto cuando nosotras las mujeres tenemos la regla Pero aún es peor cuando no tienes la regla Y si deberías tenerla Decidme vosotros y vosotras si esto os ha pasado Y si no os ha tocado mucho las narices Y es comer, que se te quede un hilito de jamón entre los dientes Y en vez de ser un palillo porque te da palo Porque nunca lo haces Tirarte toda la tarde con la lengua Dale que te dale, dale que te dale Tener que hacer caca en una casa que no sea la tuya Es como bastante incómodo Porque es como que no estoy yo en mi hábitat natural Estar en algún lugar de la casa Normalmente mi habitación Con la puerta cerrada Que de repente entre alguien Para decirme algo Y de repente se vaya y dije la puerta entreabierta o abierta Que es como que Oye tú cuando has venido no estaba la puerta cerrada Oye Paula Acuérdate que has dejado la perna, ¿vale? Venga, va ¡Mamá! Hacer un audio por el móvil Y de repente cuando ya ves que llevas 2 horas 47 minutos Hablando, explicándole a esa amiga Todo lo que te pasó ayer por la noche de fiesta Darte cuenta que quizás en vez de darle al micrófono Le estabas dando más a la derecha O que directamente no lo estabas dando Total que esas 2 horas 48 minutos No han servido de nadie Esto es otra de las cosas que tampoco es que odie con toda mi alma Pero es algo que cuando me pasa y me lo dicen Digo ¡Ay! Es gente que dice que no ve la tele Porque igual quieren hacerse los intelectuales O los que no tienen tiempo O no sé Y luego de repente en otras conversaciones Salen con la talla del pantalón de la prima de Belén Esteban ¡A veras! Que me llamen tacaña por ser catalana Cuando vas a comprar a un supermercado Pagas, te tienen que dar un céntimo de cambio Y el carajero hace como si nada Y tú te quedas ahí esperando como ¡Ese céntimo es mío! Que me llamen tacaña por ser catalana Esto a mí ya me queda atrás Pero sé que a muchas de mis personas guapas queridas Aprovecho para daros un beso a todos Os dedico este vídeo a todos vosotros Os afecta ahora actual en la actualidad Y es que existe ese tipo de gente Que tanto en el colegio, en la universidad, donde sea No te dejan los apuntes sin ningún motivo aparente Porque no te contestan, porque te dan largas Que me suden los sobacos sin yo hacer nada Esto es algo que me da mucha rabia Y es cuando las personas eligen las fotos que les gustan Y que posteriormente van a publicar Y ellas en esa foto aparecen súper bien De hecho se parecen normalmente mucho a Giselle Bunchen Y tú sales al lado Y te pareces lo que viene siendo a Shrek O al Gollum Llevar un jersey, ponerte un abrigo encima Y que de repente cuando te metas la manga La putada es cuando las camisetas son tipo así Tres cuartos Que no puedes porque hace como hacer así Mientras la mano como una tonta Hay algo que dé más pereza que esto que voy a decir ahora Y que moleste tanto Que es ir a casa de una persona a la que vas por primera vez Preguntar por la clave del Gucci Porque todos sabemos que es lo más importante Cuando llegamos a casa de alguien Y esperando que te digan Si mira es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero de repente eso parece un jeroglífico egipcio Que nadie puede descifrar Y no sabes si es que eso es un 0 O una O mayúscula O es que es una L minúscula O un 1 sin palito En fin Cuando le preguntas a una madre La edad del bebé Ay que no, no ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? Y entonces te contesta 47 semanas Y yo te quedas así como Que guapo Entonces que mañana ya es mayor de edad Y por último Porque ya voy a acabar Porque desde que he empezado a grabar Me estoy haciendo pish Y me lo he aguantado Porque soy así de tonta Es ir a un bar de casa de alguien Con el que no tienes tanta confianza Sentarte Y que esté más calentito De lo normal Eso no me gusta Nada Y pues a vosotros Los guapos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis que odio, odio Realmente no siento odio Ya lo sabéis Si me conocéis Algo que sí que odio mucho Es lo del céntimo Que no te lo devuelvan Eso sí que lo odio Pero bueno A vosotros os quiero un montón Y a vosotras también Os amo muchísimo Aquí os dejo Dos vídeos míos Anteriores Que os pueden gustar Y sobre todo Si estás aquí por primera vez Pues si te ha gustado Suscríbete Y todas esas cosas guays Que se dicen Que ya seguramente habrás Seguido tantas vídeos Que no te hace falta Volver a escuchar otra vez De nuevo Así que nada Vale Gente vamos a saludar Desde la ventana del hotel A ver quién nos saluda Y nos dicen Hola Que no te hace falta No te hace falta No te hace falta Yo te hace falta Que no te hace falta no 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 apreverte salte del closet el salario 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 lo queremos no podéis ser personas más guapas mirad lo que le han dado a Lales esta mañana cuando ha ido a la calle un segundo suena el salario el salario el salario un salario con Tina y María las cantadoras hola Anes ¿cómo estas? ¿estas bonito? ¿te gusta? su cabeza bonita no lo veo pero sí Hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti Es la favorita la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la zona Viene en los pies de calzo como un niño que adora, sus cabellos largos son un sol que te antoja